Bienvenidos a todos y todas a un video más de AulaFácil.com. En este video tutorial vamos a hablar sobre los polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada en su interior. Observa esta imagen. Esta imagen es un polígono cerrada de todos sus lados. Vamos a hablar de los elementos de un polígono. Los elementos de un polígono son tres. Los lados, los vértices y los ángulos. Los lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Los vértices son los puntos donde se unen los lados. Estas esquinitas que vemos por acá son los vértices. Contemos cada uno de ellos. Este es el primer vértice, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Esta imagen está formada por cinco vértices. Y los ángulos están formados por los lados. Los ángulos básicamente tienen una forma de V, como vemos en esta imagen. Los polígonos se clasifican según el número de lados y según sus lados y ángulos. Según el número de lados. Observa la siguiente imagen que te mostramos a continuación. Vamos a contar cada uno de los lados que tiene cada una de ellas. La primera imagen es un triángulo. El triángulo tiene tres lados. Contemos uno, dos y tres. El triángulo tiene tres lados. Luego tenemos este cuadrado, que ahora le llamaremos cuadrilátero. Está compuesto por cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Veamos la siguiente imagen. Este es un pentágono y tiene cinco lados. Por eso se llama pentágono. Contemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco lados. Seguimos con el hexágono. El hexágono consta de seis lados, como podemos ver en la imagen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Continuemos con el heptágono. El heptágono tiene siete lados. El octógono tiene ocho lados. El eneágono tiene nueve lados. Y el decánogo tiene diez lados. Pueden contarlo y comprobarlo ustedes mismos. Ahora vamos a hablar de la clasificación según sus ángulos y lados. Según sus ángulos y lados, los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Fíjate en este pentágono. Tiene todos sus lados iguales y sus ángulos también. Por lo tanto, es un polígono regular. Ahora observe este rombo. Tiene sus lados iguales, pero sus ángulos no son iguales. Entonces, es un polígono irregular. Entonces, podemos decir, amiguitos, y recordando, que los polígonos regulares son los que tienen sus lados y ángulos iguales. Y los polígonos irregulares son los que o sus ángulos o sus lados no son iguales. Bueno, amiguitos y amiguitas, espero que este videotutorial les haya servido. Recuerden que pueden verlo las veces que ustedes deseen. En este mismo curso, tenemos varios videos tutoriales que te pueden servir para aprender matemáticas. Recuerda, somoshablafacil.com y todos nuestros cursos son gratis online. Muchas gracias por visitarnos y te espero en el siguiente video. Gracias.